Entonces, en esta plantilla base mía vamos a definir dos huecos, uno el título para que se pueda personalizar el título de la página y otro el contenido. Entonces, el título, vamos a definir aquí el bloque, block title, lo vamos a cerrar también ya de paso, end block y vamos a decir que el título por defecto sea lo que tenemos en el home, que es el bienvenido a Freaker, Freaker es como Flickr pero en freaky, ¿no? Esto en el base HTML, pues lo metemos aquí en medio. Y después lo que vamos a permitir reescribir es lo que hay en el section, así que aquí definimos un bloque, block section y esto por defecto no le voy a poner ningún contenido, es decir que si no me ponen nada, no aparece nada. Muy bien. Bien, esto en cuanto al base HTML, ahora vamos a irnos al home y en el home lo que tenemos que decirle es, oye, el home va a utilizar la plantilla base HTML, ¿cómo le decimos eso? Pues al principio del todo utilizamos la instrucción extends y entre comillas le ponemos el nombre de la plantilla base.html. Con esto le estoy diciendo, oye, la plantilla home va a tener el contenido de base HTML salvo lo que yo le ponga en los huecos, así que a continuación lo que tengo que hacer es definir los huecos. Entonces, como el título de home es el mismo que la plantilla por defecto si no le pongo nada, pues yo esto del título y demás el head me lo puedo cargar y el body también. Y el body barra html también me lo puedo cargar porque me lo está generando automáticamente aquí. Y entonces, simplemente lo que tengo que decir es que este contenido de aquí, este trocito de aquí que es lo especial, es el contenido del bloque section. Así que yo aquí cojo y le digo, pues el bloque section tiene este contenido. Entonces, lo que le estamos diciendo aquí es que la plantilla home html extiende a base html, es decir, que coges todo este contenido y lo va a devolver todo este contenido. Pero, donde está el bloque section en base html, es decir, aquí voy a meter este contenido, es decir, esto todo de aquí se va a poner aquí dentro. Muy bien, vamos a probarlo. Si yo me voy al home y recargo, me debería aparecer el menú arriba y abajo el footer, ¿no? Ahí está. Si recargo, tengo mi home, mi bienvenida a Flickr y el Flickr Inc. Vuelvo al código. Vale, pues vamos a hacer lo mismo para el detalle. En el detalle, fijaos que lo que sí cambia es el título de la página, ¿no? Entonces, tendré que hacer lo mismo, decirle que extiendo extends base.html, ¿no? Y le digo, y el bloque title tiene el contenido este de aquí, photo.name, pues lo pongo aquí en el bloque. Y el resto de contenido, es decir, lo que está entre body y barra body es el otro bloque, el bloque section. Y ya está. De esta manera, tan sencilla, podemos reutilizar toda nuestra, la cabecera y el pie automáticamente. Vamos a probarlo también en las imágenes, fijaos. Si yo hago clic en una imagen, me mantiene el menú, el pie también, y puedo hacer clic aquí en el menú y ya vuelvo. Clic aquí y ya tengo mi navegación bastante completa. Vale, vamos a terminar de ver la sintaxis de plantillas. Bueno, os decía antes de la función que hay en php que es en include, también existe aquí también. Aquí podemos hacer include.html y aquí estaríamos incluyendo una parte, un trocito del código, que sería este menú html, lo veremos más adelante, ¿vale? Como hacer includes. Además, este include es más potente que el de php, veremos por qué. Luego también podemos evitar el escapado de html. Como sabéis, el escapado de html por defecto está activo, ¿vale? Si queremos evitar el escapado de html podemos utilizar el autoscape off o también podemos utilizar lo que se llaman los filtros. Los filtros ya lo hemos visto, que es cuando llamamos una variable, si ponemos pipe y a continuación un filtro, por ejemplo, el de length, que es el que hemos utilizado, así estamos aplicando un filtro a una variable. Entonces existe el filtro length, que es para saber la longitud de una variable, en este caso de una lista, lo utilizamos. También existe el filtro default, que es que si una variable no existe por defecto, coja otro valor. Y bueno, hay varios. Este está, por ejemplo, bastante bien también, que es el de strict tags, que esto eliminaría los tags html. Y también se puede hacer con el, hay un filtro que se llama save, como seguro en inglés, que lo que hace es mantener, o sea, no escapa el código html, ¿vale? Que lo utilizaremos más adelante.